Hola amigos buenas tardes, qué tal cómo están ustedes, les mando un gran abrazo a todos ustedes, hoy estoy con un tema para la gente que no es tan profesional con la carga y uso de tanques de buceo y pérdida de aumento de presiones en los mismos que a veces nos suele pasar y muchas veces nos preguntan por qué pasó por qué bajó la presión y todo esto, cuantas veces chequeamos el manómetro cuando ya armamos el equipo de nuestro tanque y observamos que nos cayó la presión, todos sabemos que para cargar un tanque de buceo hay que cargarlo en una tina con agua casi hasta el cuello, no el cuello hasta el 4 centímetros donde dobla la botella, la parte recta hasta ahí y cada tanto tenemos que cambiarle el agua o tener un sistema de ventilación y algunos lugares que yo he visto hasta con sistemas de aire acondicionado, por qué, porque el compresor levanta mucha temperatura y al meter el aire a presión si eso va levantando temperatura y aquí nos hace efecto la ley de charles, aumenta la temperatura, aumenta la presión, disminuye la temperatura, disminuye la presión, entonces tenemos que tratar de estar, compensar para que esa agua nos absorba el calor, terminamos de cargar lo dejamos y nunca está a temperatura ambiente todavía va a ir cayendo, entonces la presión puede caer un poquito, entonces tenemos que tener cuidado con eso, entonces al otro día vamos a bucear y si hubiese cambiado el clima de un día más fresco y nos metemos en el agua vamos a ver que en vez de 200 bares teníamos 180 y ahí nos preguntamos qué pasó que tenemos si está perdiendo la botella, no, no está perdiendo la botella, es la ley de charles que está cumpliendo con su normativa, como quien dice, entonces siempre lo tenemos que dejar lejos del compresor, dejarlo aireado, ponerlo a la sombra o cubrirlo con algo, y si el clima del día anterior cambió y nos vamos al agua, que la temperatura del agua no es la misma del exterior, el exterior puede ser 40 grados y la del agua puede ser 28, esa diferencia de temperatura nos hace caer la presión, entonces tenemos que tener cuidado con eso, disminución por temperatura del agua en el sitio de buceo, el transporte cuando lo transportamos generalmente cuando yo trabajo vamos en una van y llevamos varios tanques y esa van la chapa con el sol 40 grados calienta, que pasa las botellas suben la presión, hay que tener cuidado con eso, no dejarlo al sol por supuesto, siempre tenerlo cubierto o a la sombra, de aquí es porque a veces vemos que cuando nos metemos en el agua y empezamos a bucear y se nos ocurre mirar el manómetro tenemos 20 bares de diferencia, una suposición, entonces decimos está perdiendo la botella, no la botella no perdió, por todo esto y por la ley de charles va a pasar este fenómeno, así que hay que tener cuidado con eso y recuerden cuando cargamos la botella de buceos nunca se cargan del compresor a la botella, siempre dentro de una tina con agua natural e ir cambiando el agua porque esa agua va absorbiendo la temperatura y se va calentando también, a no ser que la dejemos toda una noche y volvamos al día siguiente, espero que lo hayan entendido y les sea muy útil porque los principiantes muchas veces me preguntan estas cosas, entonces aquí se los dejo perfectamente aclarado, un abrazo muy grande para todos ustedes, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias